No tengas miedo, esfuérzate, sé valiente, porque Dios está con ti. Sé que tal vez estás pasando momentos de dolor, momentos de tristeza o momentos de amargura. Sé que tal vez en algún momento de tu vida te has sentido solo o sola. Sé que tal vez estás pasando por un proceso en el cual quieres rendirte y quieres tirar la toalla, y ya no quieres seguir avanzando ni seguir adelante. Piensas que nadie está a tu lado y que nadie está contigo. Tal vez piensas que no puedes lograrlo, tal vez piensas que no puedes avanzar, tal vez piensas que no puedes dar un paso más. Pero déjame decirte, aún hay esperanza. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios está contigo. No temas ni desmayes. Lo lograrás.